Estamos viendo a un señor autocomplaciente, fanfarrón, henchido de sí mismo y con esa banda del aplauso que se ha llevado para allá para hacer el circo. Lamentablemente en el tema energético estamos haciendo lo que no está haciendo Europa, lo que no está haciendo Europa, que es terminar de cerrar centrales nucleares y derribar infraestructura de producción energética, no se sabe con qué justificación y además con celebraciones por ahí. Así que este señor nos está alejando de nuestros países vecinos incluso en esa dinámica, este señor es profundamente anti-europeo y además también en la forma lleva ese asqueroso pin de la Agenda 2030 en la que nos intenta imponer no se sabe qué porque ni siquiera sigue lo que están haciendo sus colegas europeos. Don Juan Carlos, Mercado Eléctrico. Bueno, si lo que anunció Sánchez es cierto...